El día de hoy te voy a contar una de las historias más extrañas sobre programas de televisión. Este caso, a pesar de haber ocurrido hace más de 10 años, todavía es estudiado hasta el día de hoy, porque no se encuentra ninguna explicación a todo lo que pasó. Me gustaría que imaginaras la siguiente situación. Eres pequeño y ves un programa de TV que sale todos los días, el cual te gusta mucho a pesar de tener un ambiente un poco tétrico. Cuando creces, quieres buscar más información sobre este programa para recordar tu infancia. Investigas en internet, buscas videos, haces de todo, pero no encuentras nada, ni una sola imagen, como si ese programa nunca hubiera existido. Esto en realidad pasó, hay un programa así y hay testimonios que dicen que en pleno 2021 sigue ocurriendo. Así que el día de hoy te voy a hablar del programa que nunca existió, pero que todos recuerdan. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal. Antes de comenzar me gustaría que te suscribieras y le dieras like, porque estos últimos videos han tenido muchísimo apoyo. Entonces estoy muy muy agradecido con todo eso. Se ve que les están gustando estos casos y a mí me gustan mucho más. Como pueden ver en el título del video, el día de hoy les voy a hablar del programa que nunca existió, pero que todos recuerdan. Ya he hecho varios videos sobre esto, pero en realidad me gustaría abarcar mucho más este tema, pues hay casos nuevos. Me puse a investigar y hay casos del año 2021 de personas que recuerdan este programa en pleno 2021 y 2022. Recuerden que subo videos los martes y los viernes. Y ya después de todo esto, ahora sí vamos a comenzar con el video. Esta es una de las leyendas urbanas más famosas de internet. Antes de comenzar me gustaría que le preguntaras a tus papás o a tus abuelos si recuerdan un programa que se transmitía entre 1971 y 1972 llamado Candlecope. Después de eso, ahora sí empecemos. Como te dije, esta historia se hizo muy famosa, específicamente en Reddit, un foro de internet. Un usuario llamado SkyShale033 hizo una publicación muy extraña en 2009, llamada Candlecope Show Infantil Local. Te voy a leer específicamente qué es lo que puso en su primer publicación. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candlecope y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en una estación local, por ahí de 1971 o 1972. En ese momento yo vivía en Irotón. No me recuerdo cuál era el canal exactamente, pero recuerdo que lo pasaban a eso de las 4 de la tarde. Ese fue el primer mensaje que él dejó y llamó muchísimo la atención entre todos los usuarios de Reddit. Ante esto, varias personas comenzaron a complementar la historia. Todos coincidían en que habían visto este programa, el cual era de piratas. Exactamente, había un pirata llamado Percy, el cual todos los usuarios decían que daba miedo porque lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, pero era de muy bajo presupuesto. Su cabeza era de una muñeca de porcelana que parecía muy antigua y no combinaba para nada con su cuerpo. El usuario llamado Jared-2005 dijo que él también recordaba ese programa, que se transmitió solo un par de meses en el año 1971. Lo vio varias veces con su hermano en el canal 58. Él comenta que trataba de una niña que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. Él recordaba varios nombres de los personajes, como el del barco, que era Lothin Stuck, el del pirata Percy, pero menciona que no se acordaba el nombre de la niña. Era algo así como Janice o Jade. Sobre el barco se decía que también era un poco tenebroso, pues tenía una cara sonriente con la quijada bajo el agua, pero solo en algunas ocasiones, en muy pocas ocasiones, se dejaba ver. Después preguntaron que si alguien recordaba al villano, el cual tenía una cara que solamente era el bigote, hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. A lo que otra persona comentó que ese no era el villano. En realidad, el villano era otra marioneta, la cual se llamaba el robapieles. Era un esqueleto sucio que vestía un sombrero café y una capa. Y sus ojos eran de vidrio, pero eran demasiado grandes para su cráneo. Es decir, estaba desbalanceado completamente. En ese momento, todos recordaron al villano, a ese personaje. Algunos decían que incluso les causaba pesadillas. No podían creer que sus papás los dejaban ver eso antes. Después de esto, hubo muchas más aportaciones de personas que también recordaban haber visto este programa. Todos coincidían en que era un poco perturbador. Desde la música que se utilizaba, los personajes que eran marionetas, especialmente el robapieles. Todo en este show era muy tétrico. Esto causó pesadillas en muchas personas que no han podido olvidar este programa, a pesar de que se transmitió hace más de 50 años. Estuvieron investigando más sobre CandleCove. Buscaban videos, información en internet, pero nadie encontró ningún clip de este programa. Todos lo recordaban, pero nadie tenía ninguna grabación de CandleCove. Aquí es donde se comienza a poner un poco extraño este tema. Pues después de varios días de investigación, El usuario Mike Painter, que es uno de los que más aportaba cosas en este foro, dijo lo siguiente. Visité a mi mamá en el asilo, le pregunté sobre cuando era pequeño, a principios de los 70's, cuando tenía 8 o 9. Y le pregunté si se acordaba de un programa infantil llamado CandleCove. Ella se sorprendió que me acordara de eso, y le pregunté ¿por qué? Y ella me dijo, porque se me hacía rarísimo que me dijeras, voy a ver CandleCove mamá. Y luego ponías la tele en un canal estático, y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. Y ese fue uno de los últimos mensajes en el foro. ¿Tú cómo explicarías esto? Hasta el día de hoy es como si este programa nunca hubiera existido, pero muchas personas lo recuerdan. Pero aquí es donde se pone aún peor, pues investigando en internet encontré varios casos de personas que no lo vieron en 1970. Es decir, son más recientes. Te voy a leer el testimonio publicado el año pasado, en 2021, por el usuario Lyscarp200. Se supone que CandleCove salió en los años 70, pero yo tengo 14 años y recuerdo haberlo visto cuando era más pequeño. Lo raro es que no soy el único al que le pasó. Todos los niños a los que les he preguntado lo recuerdan, aunque ellos le preguntan a otras personas y ellos no. Yo no recuerdo que mi mamá me viera mientras yo veía el programa. Yo no sé dónde estaba ella mientras yo veía a CandleCove, pero hasta ahora me doy cuenta que no existió. Yo recuerdo haberlo visto entre 2006 y 2008. Díganme que esto no es un efecto Mandela, por favor. Como puedes ver, hasta el día de hoy hay muchas personas que recuerdan haber visto este programa. E incluso hay testimonios de personas que también le preguntaron a sus padres sobre CandleCove y les dijeron exactamente lo mismo que a Mike Painter, que se sentaban 30 minutos frente a la televisión viendo solo estática. Lo peor es que con esta última historia podemos ver que esto se podría estar repitiendo en la actualidad. Si naciste antes del 2006, me gustaría saber si alguna vez viste este programa. Entre el 2006 y el 2008. ¿Será este un efecto Mandela o qué explicación le das a todo esto? Si fuera solo una persona, tal vez podremos decir que esto es mentira, pero son cientos y cientos de casos iguales. Y este fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Me gustaría saber toda su opinión sobre este caso aquí abajo en los comentarios. Si lo recuerdan, si sus papás lo recuerdan o si también sus abuelos lo recuerdan. Este caso en verdad me gusta muchísimo, es uno de mis favoritos porque yo no le encuentro ninguna explicación. También dale like a este video y suscríbete porque sabes que subo videos todos los martes y viernes. Y también shorts todos los días. Después de todo esto, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Y adiós.